Almarruza González, una medusa muy poblana, donde no mal, pero hay medusas listas para pelear. Por supuesto, estamos preparadas ya para esta pelea, esperando en un momento de un pesaje. Pues sí, nos pasó un poquito, pero pues aquí estamos. El viaje de Puebla hasta aquí en la Ciudad de México, pues sí, es un poco complicado, pero ya estamos aquí para siempre, es para lo que sea. ¿Te regresas a Puebla o ya te quedas aquí? ¿Qué va a pasar? Pues ya me tendré que quedar aquí porque estar viajando mucho, pues también estoy un poco cansado definitivamente. Oye, ¿quién es tu rival? Carla, Carla Carmona, parece que se llama. Sí, 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 Carla Carmona. ¿Y esperas una pelea de toque porque Carla es entrona? ¿Tú cómo eres? Pues también yo, con lo que venga, pues vamos a darle hacia adelante, no importa los golpes que reservamos, los golpes que vamos a dar. Vas uno a uno en tu récord, ¿no? Sí, 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 uno a uno en mi récord. Bueno, en mi debut como profesional, pues sí, la perdí en la segunda, que fue en agosto. La gané y gracias a Dios. ¿Vienes por otro triunfo? Por supuesto, un triunfo más en mi carrera, que al final de cuentas vamos por un proyecto grande, no nada más es quedarse a medio camino, si vamos a lo grande, pues vamos a hacer todo lo posible para esta pelea, porque por supuesto, vengo a ganar. ¿Y a festejar el fin de semana con Mole Poblano? Por supuesto, están invitados todos al Mole Poblano. Y arrocito. Y arroz, por supuesto. Pues te agradezco mucho tus palabras para boxeo en la audioforma, mucho éxito, gracias. Gracias a todos y gracias por seguirme. Gracias.